Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, este... se podría decir que es un especial 100 suscriptores Sé que hice un directo, pero bueno, quería daros esta pequeña sorpresita, entre comillas, más que nada que... Enseñad mi cara ya, más que nada porque supone que voy a hacer un vídeo con otro youtuber en el que salga mi cara Y dicho, pues voy a enseñar ya mi cara Bueno, si recordáis os dije que mis otros cascos se rompieron, los rojos, los que os enseñé en el setup Y me he comprado estos, que me han costado 9€ y van de la hostia Y el micro, muy bueno, aunque mirad, es muy corto, pero va muy bien, los he probado y van muy bien Y bueno, básicamente era esto, sinceramente me aburría y quería hacer este directo Son las 7 menos 10 Y me aburría, la verdad Quería enseñaros también el móvil A ver si se ve un Huawei Va de la hostia, es tipo... se supone que es como un iPhone 4, pero como es poco conocido, pues es más barato Creo que vale 160€ o algo así, a mí me lo dieron gratis porque me cambié a contrato Y me lo dieron gratis, entonces tengo 1GB de internet Y... va de la hostia Lo bueno del Huawei es que como es tipo un iPhone 4 Más o menos tiene unas características parecidas Lo bueno es que es un Android Y se pone que el sistema Android es ahora mismo mejor que el del iPhone Que es un sistema cerrado Entonces es una mezcla de iPhone y Android Y bueno chicos, esto era todo Enseñaros el móvil Que me veráis la cara Y enseñaros los cascos, que era eso básicamente Mmm... no le pondré especial 100€ al vídeo Más que nada porque es que ha sido muy corto y solo era... para que me veras la cara y ya está Que me aburría 166 suscriptores ya Muy bien Supongo que ahora que me habéis visto la cara, pues... Ahí... haré... Como hacen muchos youtubers que ponen el juego y su cara al lado Pero aún no sé hacer eso Ya lo miraré Y bueno, hasta aquí el vídeo, así que... Hasta la próxima Adiós 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 Adiós